Bueno, sí que el descontento por parte del campo, la granja anda revuelta, por decirlo de esta manera, con lo que sería, digamos, el salario mínimo interprofesional. Es un problema de costes, es un problema no únicamente de pagar el salario mínimo interprofesional, sino también de que esto implica un incremento en cotizaciones sociales y que normalmente la estructura que tenemos en el campo, una cosa es lo que alguien se imagina, otra es la realidad, es que es el pequeño agricultor, que son en definitiva empresas pequeñitas y que tienen ahí los costes adecuados, tienen un problema también, yo diría que de comercialización, por donde hay que actuar y los precios son los que son, por tanto ellos se quejan con toda la razón del mundo. Ahora bien, resulta que luego sale el presidente del gobierno metiéndose ya insinuando que son las grandes cadenas de alimentación las que están provocando esto y al final resulta que cuando se empieza a rascar, a rascar, a rascar, la culpa es del Estado, de los precios, es decir, en definitiva, quien se aprovecha de los agricultores, de acuerdo con los datos de formación de precios que tenemos, son las empresas públicas, por decirlo de esta manera, los mercas, que son los que cargan el mayor margen. Por tanto, yo diría que vamos a ver realmente cuál es la situación del sector, hemos de tener en cuenta que no únicamente el salario mínimo interprofesional, lo que es la subida, afecta a lo que es el sector del campo, también a la pequeña y mediana empresa y que esto, tal y como ya en principio decíamos algunos, está provocando menor empleo y no tan solo menor empleo, menor creación de empleo, sino también destrucción de empleo e incluso en algún caso que del empleo emergido se pase al empleo sumergido.